Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tubia, estamos estudiando por qué Bnei Noyaj no deberían observar, cumplir, festejar el Shabbat. Y ya dimos varias perspectivas al respecto de la profundidad del pensamiento, al respecto de la palabra, las almas del pueblo de Israel. Ok, estudiamos esto. Ahora bien, si bien yo no estudié todo y por lo tanto no puedo decir que este es el único lugar, pero en realidad hay un solo lugar en donde suena de un comentario de la Torah, que ahora vamos a ver, que Bnei Noyaj deberían por lo menos recordar el día de Shabbat. Sin embargo, lamentablemente muchos rabinos por alguna razón interpretaron mal este comentario o simplemente tienen otras intenciones y otro interés y por lo tanto dicen la mitad de lo que dice el comentario y no lo explican en su plenitud. No vamos a leer todo el comentario, pero sí vamos a leer algunas partes, compartir por lo menos algunas ideas de qué estamos hablando. Y la idea es así, encontramos en el relato de la Torah dos veces los diez mandamientos. Una vez está en Parshas Yisroi y otra vez en el libro de Shmoit, en el segundo libro de la Torah. Y otra vez está en Parshas Vaishanan, en el quinto libro de la Torah. Muy bien, dos relatos, una vez lo dice Dios por así decir, otra vez es Moshe contándole al pueblo de Israel, cómo fue todo el evento de la entrega de la Torah en el Sinai, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero encontramos algunos cambios entre el texto en los primeros diez mandamientos y el texto en los segundos diez mandamientos. Y los comentaristas de la Torah, por supuesto, los clásicos y los no clásicos buscan qué quiere decir cada caso. Muy bien, hay un comentarista que se detiene en este concepto, entre otros. El libro se llama Kli Yakar, traducción literaria como la herramienta bella, es Kli Yakar, lo escribió un gran rabino, Efraim Aluncins, en Praga, aproximadamente año 1620-1630. Entre las cosas que él dice, él quiere encontrar una idea, es decir, el núcleo de por qué los diez mandamientos en el primer relato son diferentes a los diez mandamientos en el segundo relato. Y la idea que él trae es la siguiente, nuestros sabios explican que antes de que Dios le entregue los diez mandamientos al pueblo de Israel, Dios tomó este texto de los diez mandamientos y lo compartió con otras naciones. Y después diciendo, mira, dice esto, dice lo otro, tengo una Torah, por así decir, tengo mi tesoro, lo quiero entregar, ¿lo quieren? Y la gente preguntaba, ¿y qué dice? Esto, esto, aquello, ¡ay! no nos interesa. Por ejemplo, el pueblo de Ishmael no lo quiso porque dice, no se puede robar y nosotros vivimos robando. El pueblo de Eizab dijo, no, ¿qué está escrito? No matarás. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos matar. Los pueblos de Amón y Moyab preguntaron, ¿y qué está escrito? No podés tener relaciones íntimas en forma de adulterio. Ah, nosotros no nos interesa, nosotros queremos hacer cualquier cosa. De hecho, el pueblo de Amón y Moyab surgen de una relación incestuosa de las hijas con su padre, Lloyd, etc. Muy bien, las naciones no aceptaron. Entonces Dios le entregó la Torah al pueblo de Israel. Y en lugar de preguntar, ¿qué es lo que está escrito? Nuestros sabios cuentan, parashas mishpótima, al final de la parasha, los judíos dijeron, na'ase venishma, haremos y entenderemos. Y esto es algo básico, digamos, de la historia del pueblo de Israel, cómo recibimos la Torah. En base a esta idea que nuestros sabios comparten en los Midrashim, en el Talmud, etc. Este comentario, Kliyakar, nos muestra un detalle, además de otros, pero hay un detalle interesante que tiene que ver con lo que nosotros estamos explicando y estudiando ahora. En los primeros 10 mandamientos de la Torah dice, recuerda el día de Shabbos. Recuerda el día de Shabbos. En los segundos mandamientos de la Torah dice, cuida el día de Shabbos. ¿Qué diferencia hay entre recordar y cuidar? Bueno, muy simple. Recordar quiere decir las cosas que uno tiene que hacer. Cuidar significa las cosas que uno no tiene que hacer. Los primeros 10 mandamientos es el texto que Dios compartió con las naciones del mundo para ofrecerles la Torah, que ellos dijeron que no. Los segundos 10 mandamientos son los preceptos que Dios compartió con el pueblo de Israel y ellos dijeron que sí. Ok, entonces, ¿qué surge de acá? Algo muy interesante. ¿Por qué hay que recordar el día de Shabbos? Pues la Torah dice, en Parshas Isra, en los 10 mandamientos, porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. El séptimo día descansó, por eso santificó al séptimo día. Esto también está en Parshas Kisiza, pero es en varios lugares en la Torah. La idea de Shabbos, como ya hablamos también anteriormente, es la fe en que el mundo es algo nuevo. El mundo no es algo eterno, sino que hay una renovación, hay una creación, un momento en que Dios crea y que Dios constantemente está renovando ese mundo. Perfecto, este es el día de Shabbos. Los primeros 10 mandamientos que Dios compartió con todas las naciones, aparentemente dicen, hay que recordar el día de Shabbos, surgiría, y muchos dicen equivocadamente, erróneamente, dicen al respecto de esto, pues entonces que Bnei Noyach se sienten y hagan Kiddush, santifiquen el día, tomen vino, canten canciones, estén alegres, hoy es el día de Shabbos, pero eso es solamente el recuerdo, Zohor encima de Shabbos, recuerda el día de Shabbos, pero esto no tiene que ver con Shomor, con cuidar el día de Shabbos, todas las prohibiciones, cosas que no se pueden hacer el día de Shabbos, es para los judíos, no tiene nada que ver con Rino Yach, seamos felices, y tomamos vino y prendemos velas, y qué lindo que es Shabbos, pues es un error entenderlo de esa manera. Está mal, porque en el mismo comentario, al final del comentario dice, pero en la práctica, las naciones del mundo no aceptaron ni siquiera el texto de los primeros 10 mandamientos, paréntesis, a pesar de que esto está medio largo, pero me parece importante explicarlo y terminar la idea, ¿por qué justamente explica el comentario Klee Yach? En los primeros 10 mandamientos dice, recuerda, en los segundos 10 mandamientos dice, cuida, porque si Dios lo hubiese dicho a las naciones del mundo, cuiden el día de Shabbos, o sea, descansen y no hagan esto y no hagan lo otro, las naciones hubiesen dicho momento. En Parshas Noyach está escrito, que día y noche no descansaremos, no tenemos que descansar el día de Shabbos, no tenemos que descansar nunca. Entonces, ¿cómo me venís ahora a decir que tengo que descansar? Dios dijo, mejor no les digo esto a las naciones del mundo, ¿qué hay que decirles? Dojair, recuerden el día de Shabbos. Oh, muy bien, muy lindo, de esa manera las naciones se iban a decir, qué interesante, hay que cuidar el día de Shabbos, qué cosa, pero ¿sabes qué? No queremos los 10 mandamientos, queremos robar, queremos matar, etcétera, como dijeron en ese momento, no importa si ahora lo hacen o no, esa es otra cuestión, otra discusión, el punto es que no aceptaron, no aceptaron ni siquiera, Zohr, ni siquiera recordar el día de Shabbos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Aquel comentario que muchos usan como si fuese, acá está escrito, mirá, te lo pongo, que las naciones del mundo, Bnei Noyach, deben por lo menos festejar el día de Shabbos, pues está mal interpretado, pues está mal leído, leyeron la mitad, recortaron lo que les gustó, copy-paste, copy-paste, los pegaron donde los quisieron, les gustó, qué lindo que dice, acá se puede hacer cualquier cosa, pero no leyeron el final, o dejaron afuera el final y no lo explicaron. El comentario el único que está diciendo es cuál es la diferencia entre los primeros 10 mandamientos, segundos 10 mandamientos, que al fin y al cabo las naciones del mundo no aceptaron ni ese texto, digamos, adaptado para ellos de los 10 mandamientos. Entonces, nada de los 10 mandamientos se aplica a ellos. Continúa vigente lo que Dios dice en Parshas Noyach, día y noche no descansarán, nuestros sabios lo explican, ya lo explicamos nosotros también en este contexto. No se aplica nada de llaves para las naciones del mundo, excepto un concepto. ¿Cuál es el concepto? Y esto ya lo mencionamos, la fe en que el mundo es algo nuevo, por así decir, que Dios crea el mundo. En hebreo se dice, que el mundo no es algo eterno, como pensaba Aristóteles, como pensaron otros filósofos, o como piensa algunos de la ciencia moderna incluso, el mundo es eterno. No señor, el mundo fue creado por Dios y esto es lo que representa el día de llaves. Entonces, ¿veneis noias? ¿Tienen que festejar llaves? No. ¿Tienen que dejar de hacer trabajo con llaves? No. ¿Pueden pensar, pueden hablar, estudiar el tema, la idea de que Dios crea el mundo en forma constante y esto es una de las cosas que representa llaves? Sí, esto sí, pero no con una actividad de agarrar el vino, prender las velas, qué lindo, llaves, qué sé yo qué sé cuánto, para aquellos que alguna cosa estudiaron van a entender que, ay, qué cosa bonita, llaves, y qué sé yo, no tiene nada que ver con Brain Noirag, más allá de si es bonito o no, porque la verdad es que después de hacerlo no sé cuántas veces ya ni siquiera te parece bonito, pero el punto es que llaves no tiene absolutamente nada que ver con Brain Noirag, incluso de acuerdo a este comentario del Kliakar, que aparentemente si lo recortas y lo pegás, surge que sí tiene que ver, pero en la práctica está mal interpretado, está recortado y pegado, y no está expresado en su plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias!